Una medalla de oro y otra de plata alcanzó la atleta vallenata Natalia Linares en el Campeonato Nacional Interclubes de Atletismo, categoría mayores que se disputa en Ibagué. A primera hora, la carta mundialista conquistó el metal dorado en los 100 metros planos, ratificando su buen momento sobre las pistas nacionales como preámbulo a lo que será su participación en la cita orbital en Kenia. Con un tiempo de 11.57 segundos, la atleta cesarense subió a lo más alto del podio para colgarse el máximo reconocimiento de la prueba. Posteriormente, con un registro de 6.13 metros, Natalia Linares fue segunda en las competencias de salto largo y de esta forma alcanzó la medalla de plata, mientras que Vélez Aguilar, Bogotá, fue la vencedora y se colgó la presea dorada. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!